Soy Ramón Martínez, jugador de la Unión Deportiva Roteña y hoy nos encontramos en Tobillo, para la clase de cuarto A, cuarto B y cuarto C, les vamos a hacer regalos una entrada para este domingo, ya que jugamos un partido muy importante contra Jerez Inicia, que es primero contra segundo, y ya que ellos juegan a furbo y son el futuro del deporte de aquí en Rote y eso, pues queremos que este domingo vengan a animarnos contra más amigos y estos tres juntos en el campo de furbo mejor para que podamos ganar el partido y contamos con que este domingo estén muchos de ellos por allí animando a la Unión Deportiva Roteña y que a veces este año, ya que vamos primero, este año conseguimos ascender a Liga Nacional, cero división y por eso esto es una iniciativa de la Unión Deportiva Roteña, de ir por los colegios entregándoles entradas y promoviendo el deporte y el fútbol en la Unión Deportiva Roteña. Y aquí les vamos a tener una entradita que yo voy a pagar todo, una entradita para que este domingo, vale, a las cuatro y media, para que a las cuatro y media vayáis a verlos y a Jenny mande y decíselos a vuestros amiguitos para que vayáis allí. Y ahora vamos a ir por todas las clases de cuartos a repartir el resto de entrada con los amiguitos aquí. Y ahora vamos a ir por todas las clases de cuartos a la zona de la Unión Deportiva Roteña. A la Unión Deportiva Roteña y la Unión Deportiva Roteña. ¡Sauberto! ¡Fórmachos! ¿Peacay con los amiguitos?